Hola, continuando, les habla el profesor Rolando, continuando con nuestro curso breve de verbo más utilizado, el segundo que vamos a ver es el verbo estar, estar, y como ya le dije, no se conjuga, eso ya lo vi en el primer video, así que si, para ahorrar tiempo, vamos directo. Si yo quiero decir, yo estoy en Chile, fíjense que es igual que la otra, va el sujeto, va el verbo estar, y va el lugar, vamos a graficarlo, el sujeto que se refiere a yo, tú, él, nosotros, vosotros, mi papá, mi mamá, etc., el verbo estar, aquí, y normalmente un lugar, así de sencillo, y ya con esto yo puedo armar n cantidad de frases, por ejemplo, mi papá está en China, es así, guo ba ba sai chong wo, fíjense que es fácil, si yo quiero decir, ah, el no, yo no estoy en China, sencillamente el no se va a colocar antes del verbo, aquí, aquí va el no, y como es la expresión, exactamente igual, solo que le agregamos el verbo, por ejemplo, guo pu sai chong wo, en este caso, puede regla con una sencilla, guo pu sai chong wo, o el regla del cuarto tono, pero eso, por ahora no lo voy a aplicar mucho, así que ya saben, la estructura básica es sencillamente, o ya le dije, el sujeto, más el verbo, que es el verbo sai, estar, que tampoco se conjuga, y el lugar, y si yo quiero decir yo no, sencillamente viene el sujeto, después viene la negación pu, después viene el verbo, y después viene el lugar, este pu lo puse con el segundo tono, porque cuando hay un cuarto tono, cambia, eso yo lo visto en mi otro video, y lo quiero hablar ahorita para hacerlo más corto, así que vamos a hacer otro ejemplo rápido, guo sai chong, yo estoy comiendo, guo sai, yo estoy en el McDonald's, guo sai, yo estoy en la escuela, guo sai, estoy en la biblioteca, guo sai chia, uno de los más usados, yo estoy en la casa, y bueno, sencillamente ustedes van a aplicar la estructura que ya les dije, sujeto, verbo, o si no aquí, el no, si no estoy, y el lugar, y ustedes a medida que aprendan en lugares, sencillamente van aquí, y alargando lo que sería el complemento, y es una estructura, exactamente, muy sencilla para poder expresarse donde estoy, hospital, escuela, liceo, por eso cuando ustedes manejan ese vocabulario, lo colocamos aquí, y bueno, eso fue todo por hoy, chao, que estén bien, 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 Gracias.